Día 237 ¿Qué pasajes de la Biblia? ¿Dónde ha prometido Cristo que Él haría a los creyentes tan ciertos de que comerían su cuerpo y beberían su sangre, como de que comerían de este pan partido y beberían de esta copa? En la institución de la Santa Cena. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Precisamente como en el caso del bautismo, pregunta y respuesta 71, el catecismo pregunta, por la base bíblica de lo que está siendo dicho acerca de la cena del Señor. Es interesante que lo que el catecismo pregunta, ¿Dónde ha prometido Cristo que Él haría a los creyentes tan ciertos, de que comerían su cuerpo y beberían su sangre, como de que comerían de este pan partido y beberían de esta copa? No se declara en absoluto en el pasaje citado en 1 Corintios 11, 23-25 y 10, 16 y 17. Sin embargo, los pensamientos desarrollados del catecismo, haría a los creyentes tan ciertos, encuentran su base y raíz en los dos pasajes. La cena del Señor es descrita en los tres evangelios sinópticos, Mateo 26, del 26 al 28, Marcos 14, 22 al 24 y Lucas 22, 19 y 20. Aunque solamente en Lucas leemos acerca de una real institución de la cena del Señor, debido a las palabras, Haced esto en memoria de mí. Esto es un evento a ser repetido solo después de que Jesús los hubiere dejado. Compárese con 1 Corintios 11, 24. Esto es, desde luego, lo que encontramos posteriormente en el Libro de los Hechos. Después del derramamiento del Espíritu Santo, leemos que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 41. Y que ellos partían el pan en las casas. Versículo 46. Mientras que en Troas leemos, El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Hechos 20, 7 y 11. No hay duda de que la expresión, partir el pan, se refiere a la cena del Señor. El primer día de la semana Leary de el Señor El primer día de la semana viel older y esta super el primer día J educate